Vamos a seguir entrenando a Verónica. Mi vida, ya, ¿qué es lo que vamos a entrenar a esa? ¿Qué toca ahora mismo al final? Adiós de pedir, ¿no? Si yo digo, ha llegado la hora. ¡De la hora cero! Otra vez, uno, dos, tres. ¡Ha llegado la hora! ¡De la hora cero! ¿Cómo que ella aprende rápido? Mira, ahí yo veo una modelo internacional. No sé quién es, pero está muy bella. Yo veo una modelo con arete en la ceja ahora. Yo veo a una de las mujeres dominicanas más bellas que debieron haber hasta mandado para el Miss Republica. ¡Ay, sí, gana! Yendo a Jen Quesada, la reina del Photoshop. Pero esa foto no tiene nada de nada. A mí lo que me parece como contradictorio o extraño, estas mujeres que usan esas cachuchas, ella, para que el partido se vea de lado, como que se tuercen la cachucha. Ustedes están pendientes de la cachucha del Photoshop, yo estoy pendiente de la ropa de jean. Y ella podría vender en tienda online la mercancía. Y esta no es la única. Miren otras fotos de la mercancía. ¡Qué bella se ve! Mira esa chaqueta. No, es que no es la misma chaqueta, amores. Ni la misma gente. No es la misma gente que la tiene puesta. Esa, ¿quién la vendía? Ponme la anterior. No, ya, espera ese momento. Mira, ella vende la chaqueta. Y ponme la ahora. Ella compró la chaqueta. ¿Quién fue que hizo? Una cosa, ok. Esa captura de pantalla. Como tú la ves en la revista. Como tú la ves en la revista. Y como Jen a tu casa. No, señores, están pasando. Mira, y yo conocí a Jen Flaka como la primera foto. Mentira suya, porque ella nunca se ha parecido así como la primera foto. Pero esa es la patrona mío. No, mi vida, es ella encuestada. La vaina de la protección. La vaina de la protección. Ni ex. Dejé de la cámara, por favor. Ni ex. Dale tu mejor cara a este nuevo día. Mora, lo que pasa es que ahí no se sabe qué uno va a criticar porque es que todo está mal. Ese hombre parece un nacido ciego. ¿Qué le pasó? Un nacido ciego, pájaro. Hola, ¿cuál es tu nombre? Abajo del brazo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Golondrino. Y tu apellido, nacido ciego. ¿Qué le pasó en la cara? Y los que trabajan con Alofoque, ¿le pasa eso a los tres años? Ay, no. Ay, ay, ay. Yelida, no. José Ángel Aguanta, pero tú no. More, Yelida, se ve así sin maquillaje. Ay, no. Tiene la piel así de curtida. More. Ay, no. Ella iba a irse a meter estética carmela y era para durar tres horas. Ay, no. Pero ella es así. Y lo moño así. More, igualito. No, este tiene moño, así ya no. Next. Ayuntamiento de Cali, reconoce a mi artista, Mozart La Para, con el premio Núcleo Urbano. Señores, hace una o dos semanas, nuestro amigo Mozart estaba en Colombia, mi amor, en una actividad. Lo reconocieron y todo eso, junto a mi amigo Andrés Arce, mi vida, que está trabajando con nuestro amigo Mozart. ¿Tú conoces a Andrés Arce? Claro, More. Ah, ok. Haberlo dicho antes y la enviamos un poco más. Nuestro amigo Andrés Arce, More. ¿Tú también te has dicho algo? No, no, que me parece que Mozart es uno de los artistas más completos que hay aquí. Me imagino que le entregaron ese reconocimiento por su carrera infantil. No, su carrera infantil, no. Pero la gente dice que le canta conmigo. Me imagino que es el urbano más internacional de aquí, mi amor. Y esa muchacha tan fea, ¿quién es? Ok. Presa, está a Honguito. Esta va a ser la última foto y esto va a ser un deseo cumplido mío para Verónica, que dijo hace rato, como desapareció Honguito. Mira, mi amor, el fin de los Illuminati. Honguito, wow, presentó una querella contra el Boricón Anuel por haberle robado a su pareja sentimental. Pero es que Anuel no está con Rochi, es con... Recuerda que a Rochi le gusta el poliamor. Ah, ok. El poliamor. Entonces Anuel es bugarrón, tú dices. Oye, Rochi tiene... Respeta la hora. Y trae, dile que no se puede decir más la palabra. Nica, respeta la hora, Verónica, que tú no estás... Yo tengo deseo hasta de ir. Mira, sácale del programa, por favor. Hasta mañana.